Bueno amigos pues hoy os voy a explicar cómo funciona Anunciomatis. Anunciomatis es una empresa que nos paga para publicar anuncios. Es decir, lo que yo estoy haciendo aquí ahora es que sale aquí, pulse aquí para generar sus Bonomatis. Yo le doy y lo mismo aquí y ya cerramos y eso ya hemos hecho Bonomatis. Que esto luego irá a la suma, nos sale un mensaje de enhorabuena, en algunos casos, no en todos. Y iríamos aquí dentro de Anunciomatis, yo estoy dentro de mi backoffice y ya el link nos lo dejaré un poco más abajo después. Veis, yo tengo aquí 1.936,80. Entonces, el trabajo consiste en muy sencillo. Vas a anuncios pre-redactados, marcamos en el hatchat la numeración que nos indica, le damos a publicar anuncio, nos sale un link, el enlace de anuncio es el siguiente, le pinchamos, nos abre una ventana nueva, esperamos los 60 segundos y podemos publicar dos anuncios por cada 60 segundos. Aquí lo dice, para poder generar Bonomatis debe acceder al anuncio y permanecer 60 segundos. No se permite la publicación de más de dos anuncios, bla, 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 bla. Gracias. Vale, entonces nosotros le damos a publicar el anuncio, rellenamos el hatchat de nuevo, 66972. Le damos a publicar y le damos de nuevo al link y nos contará los 60 segundos. Veis, va bajando, 58, 57, 56, aquí ya va por 14, esperamos y si os dais cuenta, yo tengo aquí 1.936,80. Cuando yo dé a estos dos anuncios, estos 1.936,80 subirán. Entonces, veis, por ejemplo, vamos a hacerlo, tenemos 1.936,80 y le vamos a generar los Bonomatis. Vale, nos sale la ventana de Alphi, enhorabuena. Y yo voy a actualizar, de 1.936,80 pasaría a un poco más, 0,75 una suma y nos pondría a ver 1.937,52. Lo mismo que el otro. Si yo tengo 1.937,52, le damos, cerramos, abandonamos la página y nos aparece, si yo actualizo, 1.938,24. Pues así hasta llegar a 10.000. Una vez llegado a los 10.000, empezaríamos a cobrar los 100 dólares. Vale, seguimos dentro de en un TioMatic.com. Esta es la página principal, sin entrar sin referidos ni nada. Vale, entonces te dice, oportunidad de negocio de un TioMatic éxitos de casa. Desde la comodidad de tu propia casa, lo lees tranquilamente. Y aquí vamos a lo más importante, que sería la tabla. Esta tabla, al entrar tú en el nivel gratuito, empezarías a generar 72, que es lo que estamos hablando, 0,72. En el nivel 2, quiere decir, cuando tú metes a alguien en el plan gratuito, haces tú tus 0,72 y lo que él publique, que hayas metido en tu equipo, cobrarías 0,016. Y así sucesivamente, pues con todos, con que vayas metiendo. Una vez pasado a Buy, sería un pago de 135 dólares. Sería 90 de lo que es el tablón de anuncios, más 45 dólares mensualmente que deberíamos de pagar. Pero te generaría, cada clic, cada anuncio, 216. Y el que está debajo tuya, te haría 32. Y así seguiría sumando, 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 hasta conseguir los 10.000, 20.000, o 30.000, o 40.000, o hasta el millón de monomatis. ¿Vale? Yo de momento estoy en el plan gratuito, pero más adelante sí me voy a pasar al Buy. Pero eso ya será otra historia. Y bueno, y de momento, más o menos, este es el trabajo en Anuntimatic. Más abajo os dejaré el link, para que lo veáis tranquilamente. Y dentro de Anuntimatic, os explica muy bien, pues todos los detalles sobre cómo entrar, cómo ganar, cómo invertir... Hay muchas variantes. Bueno, pues hasta la próxima.